Amor, tengo mi camiseta, cosas nuevas, donde juguemos, en los cristalos, la gente que vuelve a un fuerte buen lugar, que le tiene aguante, que le tiene un fuerte buen lugar, y dejo me trajo sacando, desde mi vida estoy enamorado, de los colores caras son mi vida, con racontos de tu orgullo, ¡Bago, regalo con Chotubárie! ¡Bago, regalo con Chotubárie! ¡Bago, regalo con Chotubárie! En esa tierra nada me interesa, te sigo fuerte con mi camiseta, ¡Bago, regalo con Chotubárie! ¡Bago, regalo con Chotubárie! ¡Está escuchada! ¡Vamos! ¡Vamos!